Gracias. Gracias. Así no estoy pendiente del chat y me hace esa pregunta o la intervención que queréis hacer, ¿vale? No tiene por qué ser una pregunta, sino una aportación. Ah, vale. Gracias, Rebeca. Entonces, voy a compartir el PowerPoint que tengo, pero vuelvo a repetir que es que me gusta. Bienvenidos de nuevo al taller de habilidades sociales y resolución de conflictos en el deporte. Vamos a ir directamente porque tenemos hora y media, pero es verdad que el tiempo se pasa volando y me gustaría que intervinierais mucho. Entonces, voy a ir hacia adelante. En el momento que queráis, vuelvo a repetir que me interrumpáis, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué son las habilidades sociales? En primer lugar, tenemos que definirlas y básicamente son conductas que facilitan dos cosas, la relación interpersonal. Y digo dos cosas porque una cosa es la relación que tenemos, puede ser con nosotros mismos, nosotras mismas o con los demás. En este caso es la relación que facilita que nosotros podamos comunicarnos con los demás y es una conducta, ¿vale? Es activo, es una acción. Es decir, si ponemos en juego la comunicación, si tenemos una relación interpersonal, ponemos en juego las propias emociones y también la comunicación. Esas dos son las bases de las habilidades sociales, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver qué es una emoción y vamos a definir también un poco la comunicación, ¿vale? La emoción está definida como reacciones psicofisiológicas, o se define, que representan modos de adaptación a estímulos externos. Es decir, son reacciones reales que ocurren en nuestro cuerpo. Puede ser, por ejemplo, y pongo aquí estos ejemplos que son una araña, un murciélago, una avispa, un ratón. Por ejemplo, yo si en mi caso se ve una araña, pues me da cosa, o sea, me vuelve un poco de reacción, es sentir miedo. ¿Por qué? Pues probablemente por tener que remontarme a mi infancia, por cosas que no lo sé muy bien. Bueno, creo entenderlo porque ya he reflexionado sobre eso, pero bueno. Y aquí pongo otros ejemplos que pueden suceder, pues con un murciélago, con una avispa, con un ratón, cuando lo veis. Es algo a lo que reaccionamos directamente sin llegar a tener mucho control sobre ello. Y es una reacción que se produce a nivel cerebral y fisiológico. Vale, ¿qué es un sentimiento? El sentimiento que tenemos frente a algo es una emoción, pero evaluando, o sea, siendo conscientes de qué emoción estamos teniendo. Yo pongo aquí, por ejemplo, el caso de Lisa Simpson, en un capítulo en el que ella ve una abeja reina y ella lo que quiere es, pues tener un, pues eso, ser la, pues la, ahora no me sale, la oveja reina, diríamos, o construir un enjambre de abejas. Vale, aquí yo señalo, por ejemplo, ella se está pinchando, digamos, con esa abeja. Probablemente eso cree una emoción que sea, pues dolor, que sea dolor, que haga daño, pero su evaluación consciente es la finalidad que ella tiene después, ¿no? Que es la de construir un enjambre. Todo esto, interrumpirme cuando queráis, ¿vale? Entonces, el sentimiento vamos a decirlo como que es la evaluación consciente de la emoción. Vale, ¿qué es la comunicación? Me gustaría preguntaros, voy a estar atento al chat, ¿vale? A ver si, que tengo, el qué. Ah, eso, va a estar, me gustaría preguntaros qué formas de comunicación conocemos. O sea, si lo pregunto a si escribir en el chat, si nos importa, y a ver si podéis decir qué formas de comunicación o qué formas de comunicación conocéis, o a qué nos referimos cuando decimos, cuando decimos esto. Y a ver si. Venga, os doy un tiempo para que. Vale. Sí, lo estoy leyendo, Durne, si quieres. Que tengo aquí otra doble pantalla y yo también. Vale, de acuerdo. Vale, verbal y corporal, escritas, asertiva, verbal o no verbal, la verbal puede ser escrita o oral, verbal o no verbal, vale, genial. Eso es, vale, muy bien. Pues os voy a poner un vídeo, ¿vale? A ver si, si veis, a ver cómo puedo hacer. ¿Veis este vídeo? Vale. Sí, lo vemos. Vale. 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 Como decíais, efectivamente tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Si conocemos esas dos formas, bueno, esas dos formas de comunicarnos se reducí mucho, pero bueno. La verbal, los estudios que existen de investigación, hay diferentes porcentajes, ¿vale? Yo he sacado el mínimo con los estudios que menos dicen que tiene lo no verbal. La no verbal representa el 70% de la comunicación que tenemos con el resto y la verbal únicamente el 30%. Y es curioso porque precisamente es a la verbal a la que prestamos atención y a la no verbal, bueno, pues muchas veces no se la prestamos. Esto es muy importante también cuando trabajamos con chavales o cuando estamos entrenando o somos entrenadores o formadores. Señalo ahí, el paraverbal es, bueno, pues por ejemplo, si yo hablo así, más bajito, o si por ejemplo hablo un poco así, un poquito más alto, eso es el paraverbal, ¿vale? La propia entonación que cada uno tiene. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces, trabajando con chavales, sobre todo con menores de edad, se nos olvida que en el caso de ellos no es el 70%, prácticamente es un 90% lo que se transmite por la comunicación no verbal. Y tendemos a querer que si les pasa algo, nos lo digan directamente y si no, muchas veces nos frustramos como formadores y como formadoras. Es importante poder leer en los chavales y en las chavalas qué les puede estar ocurriendo sin que ellos vengan a nosotros o sin saber muy bien o intentando saber qué es lo que les ocurre. Si, pongo aquí esta foto, ¿no? Pues de un chaval, pues que está triste, podemos entender varias cosas. ¿Qué es porque le han metido un gol? ¿Qué es porque no le gusta jugar? ¿Qué es porque lleva una camiseta amarilla? ¿Qué es porque esas botas no le gustan? Pueden ser diferentes cosas y viendo el balón dentro de la red, pues prácticamente podríamos considerar todo el mundo que es porque le han metido un gol. Bueno, vale, veremos si nos da tiempo, si esto es así o no, ¿no? O qué formas tenemos de poder comprobar esto. Utilizar el chat, de verdad, si en cualquier momento me interrumpís, ¿vale? Insistiré durante el taller, insistiré en esto. Vale, ¿por qué todo esto? ¿Por qué hablar de habilidades sociales? ¿Por qué no os interesa o por qué también supongo que estáis interesadas e interesados? Bueno, las habilidades sociales nos ayudan a tener pertenencia al grupo, tener una cohesión grupal, es decir, poder trabajar en equipo. Aprendemos, gracias a esto, a hacer amigas y amigos. Aprendemos a no frustrarnos o, si nos frustramos, aprendemos resiliencia, aprendemos respeto a los demás, aumenta la autoestima. Entonces, las habilidades sociales son muy importantes. No porque yo lo diga, sino porque está demostrado. Y, vale, continúo. Primero, de hecho, en la adolescencia, bueno, primero en las etapas primarias de nuestra vida, ya sí que lo tenemos con nuestra propia familia, pero luego ya en la adolescencia sí que viene a ser con nuestros amigos o amigas. Y es algo fundamental porque se desarrolla ahí la autoestima, la autoconfianza. Ahí aprendemos realmente a conocernos qué es lo que queremos, qué es lo que no. Y es algo, sí, pues como tú dices, es muy potente. Lo que decías del 90%, bueno, yo había puesto el 70% porque esto es en adultos. Es verdad que siendo más pequeños, claro, si tengo menos vocabulario, pues menos voy a comunicar, que es lo que sucede cuando somos pequeños también, ¿no? Que, pues muchas veces también ellos, los chiquillos, se enfadan porque no pueden expresar qué es lo que les está sucediendo, ¿no? Para eso nosotros somos adultos y debemos ayudarles a que lo expresen. Vale, voy a continuar. Lo bueno de todo esto es que podemos aprender. En este taller vamos a ver cuatro que consideramos básicas, que son la empatía, el reconocimiento de las emociones, la escucha activa y la asertividad o mensajes, ¿no? Veréis que el taller se llama habilidades sociales y técnicas de resolución del conflicto y estas técnicas, al final sí que tengo propuesta una técnica como herramienta, pero las propias habilidades sociales son técnicas de resolución del conflicto, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta, por favor, accederla, ¿vale? Vale. La empatía, ¿qué entendéis por empatía? Utilizar el chat, por ejemplo. Ahí. A ver, pues yo entiendo la empatía como la capacidad que tenemos de ponernos en la piel de los compañeros o de las compañeras, de sentir lo que ellos están sintiendo o de acompañarles un poco en ese sentimiento. Eso es lo que entiendo yo con empatía. Vale, gracias, Sara. De nada. Vale, ponedse en lugar de... Vale. ¿Me oís? Sí, Sonia. Venga, yo quiero resaltar que creo que ahora más que nunca estamos necesitando dos cosas que has dicho muy importantes, que es la educación, la comunicación no verbal y la empatía, ¿no? Sobre todo yo creo que los que somos profes de adolescentes o los que sois entrenadores de adolescentes, creo que gran parte del problema que está habiendo en este confinamiento y en esta pandemia es que nos está costando mucho ponernos en el lugar de los adolescentes y de las adolescentes. Y eso a ellos les está costando mucho el hacerse parte del problema y parte de la solución. Entonces, para mí, desde luego, la empatía en este momento con la gente que tenemos a nuestro alrededor y con la situación que están viviendo, no pudiendo hacer la actividad que más les gusta o teniendo que estar siempre con sus familias, que es el enemigo en la adolescencia, pues para mí, desde luego, en este momento creo que es la clave. Gracias, Sonia. Qué buen ejemplo también el que nos pones precisamente ahora con todo esto, ¿no? Tendemos, por lo general, y más ahora también con todo este tema de redes sociales en el que son los me gustas que me dan o tende a ser todo, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Como muy egocéntrico, ¿no? Todas las redes sociales nos llevan un poco a consumir qué es lo que me gusta y publico algo para que la gente le dé a me gusta y todo esto. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Pues en ese lugar de otro, lo que dice Sonia también, que es muy importante, pues precisamente ahora también con el tema de la adolescencia. Sí que ocurre también algo que es los medios de comunicación también nos llevan a ello, ¿no? Muchas veces o nos dicen, no sabemos tampoco, porque no sabemos si es así o no. Pero bueno, que los adolescentes, que claro, que salen por ahí por la noche y entonces por eso nos estamos contagiando, ¿no? Muchas veces, precisamente también a que son adolescentes y no tienen la capacidad adulta o no se les presupone, porque algunos de ellos sí que la tienen, no tienen ese conocimiento tampoco del vocabulario ni de cómo pueden llegar a según qué fuentes. Los medios de comunicación es cierto que nos ven, muchas veces escucharéis que son culpables de cosas. Yo me acuerdo de esto que yo, bueno, yo soy educador social y desde hace muchos años, da igual con qué crisis, no importa. Antes era pues el botellón, porque estaban en la calle, luego ahora es pues porque salen a la noche. Y lo que dice Sonia me parece muy importante que es eso, ponerse en un lugar y ver qué es lo que les sucede, porque necesitan también de esa libertad, ¿no? Su propia... Bueno, no me voy a liar más, que tampoco tenemos mucho tiempo. Gracias a una por la intervención, que es la empatía, ¿no? Me gustaría, no sé si tenéis un bole y un papel y me gustaría que dibujaseis, por favor, voy a dejaros nada, pues es que sé, un minutillo, ¿vale? Que dibujaseis y por favor hacerlo en un papel así, en un papel en sucio. ¿Cómo dibujar, cómo haría un rinoceronte la sabana, o el paisaje típico que conocemos ahí, pues de Kenia o de Tanzania? Y bueno, os voy a dar un minutillo para eso y luego os haré una pregunta. No sé quién o quién es, habrán dibujado el cuerno del rinoceronte. ¿Nedurno? ¿Sara tampoco? Mira, Chema, sí. Vale. No, no, bueno. Claro, tenía truco. No, 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 no hubiésemos hecho, ¿no? Si estuviésemos presencialmente sí que podríamos ver los dibujos, que seguro que eran una maravilla. Pero bueno, fijaros que estamos hablando de habilidades sociales, que estamos hablando de empatía, que hablamos de comunicación. Fijaros la dificultad que se nos presupone o tenemos, pues no, por lo general la mayoría, Chema, Chema, ¿no? Y no sé, algo. Suelen ser muy pocos los que de verdad dibujan el cuerno. Pablo 25. Y fijaros que en el contexto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Que estamos en un taller de habilidades, etcétera, nos cuesta, nos cuesta, yo pongo esto porque a mí también, pues yo me imagino y digo, pues también me costaría, nos cuesta dibujar el cuerno al rinoceronte, ¿no? O cómo lo vería. Incluso estando en alerta de que pueda haber truco, de que estamos situándonos en el lugar de otra persona, en este caso de un animal, no dibujamos el cuerno. Es decir, la empatía realmente es difícil de llevar a cabo, ¿no? Esto es lo único así que voy a poner como definición. La empatía es, implica tener, como habéis dicho, ¿vale? Implica la capacidad de suficiente para diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la habilidad para tomar perspectiva. Tanto cognitiva como afectiva, respecto a la persona que nos expresa su estado emocional. Vale, esto es lo que habéis dicho, ponerse en el lugar del otro, pero es necesario, esto es muy importante, tener la capacidad para diferenciar entre los estados afectivos de los demás y lo mío, ¿vale? Cuando viene un amigo o una amiga y le ha sucedido algo, bueno, no sé, como puede ser algo, no sé, o sea, que esté muy enamorado de su novia, por ejemplo, y su novia lo deje. La empatía no se trata de ponerme yo en su lugar y sentir toda esa frustración y esa ola de dolor. Tengo que entenderla, tengo que saber diferenciar entre ese estado de ánimo, entender cómo está él y ser capaz también de tomar perspectiva. O sea, la empatía muchas veces la definimos como ponerse en el lugar del otro, pero le falta la de que su ola, ¿vale? Lo voy a decir así, que su ola no me atrape. ¿De acuerdo? Vale, y aquí tenemos, vale, y aquí tenemos, pues bueno, ejemplos de empatía, ¿no? Podemos escoger el, pues cualquiera, poner en el chat, cualquiera de las personas que están ahí, que no sea la profesora, por favor, poner, que en primer escriba en el chat, para así nos fijamos en alguien que yo no diga, de los chavales y de las chavalas que tenemos ahí. Vale, el de la mesa, ¿no? El de la mesa es el más difícil, Sonia. Bueno, ¿qué creéis? Si nos ponemos en su lugar, ¿qué creéis? Creo que es un chico, voy a pensar que es un chico, ¿qué creéis? que si nos ponemos en su lugar, que necesita. Lo que sí que vemos es que necesita algo, o sea, vale, tú dices eso, quitar el culo de la cabeza, ¿no? Pero sí que hay algo detrás, ¿no? Cuando, pues eso, cuando nos ponemos en el lugar del otro, vamos con nuestra propia mochila a ponernos en el lugar de la otra persona. Y muchas veces no reconocemos la mochila que tiene esa otra persona. En este caso, bueno, pues este chaval, porque hay que saber lo que tiene, lo que sí que necesita, desde luego, es llamar la atención. Bueno, lo que yo quería mostrar con este dibujo es que detrás habrá algo. Y eso, bueno, podemos llegar a interesarnos por qué es lo que hay detrás. Vale, la otra parte, reconocimiento de las emociones. Os voy a poner aquí ahora unas fotos, no os voy a dejar nada, cinco o diez segundos, y si podéis apuntar en el papel, pues a ver qué es, o sea, de qué forma os influyen pues estos sentimientos o esto que tenemos delante, cómo reconoceríais o qué es lo que sentís vosotros, ¿vale? Y vosotros, no os voy a dejar nada, no os voy a dejar nada. No os voy a dejar nada. No os voy a dejar nada. ¿Para qué sirve reconocer esa emoción? Para saber qué es lo que voy a hacer cada vez que esa emoción me surja. En este caso puede ser frustración, puede ser ira. ¿Qué es lo que hago cuando sale esa frase? Compartir con mi alumnado que yo no estoy de acuerdo, pero a la que sale primero no lo leo, leo lo que pone, digo que no estoy de acuerdo con eso y le cambio en vez de decir hombre, digo persona, por ejemplo. Es un ejemplo muy simple. No sé si vosotras o vosotros tenéis algún tipo de ejemplo así. Vale, bueno. Esta es una habilidad social, reconocer las emociones. Sin eso no podemos partir hacia el objetivo que queramos. Aquí tenemos un ejemplo. No me hacen caso cuando hablo. Por ejemplo, estamos en una clase o estamos en un entrenamiento y pues bueno, le decimos o nos dice alguien, ¿no? Oye, es que no me hacen caso cuando hablo. No sé si os ha pasado a vosotros y a vosotras o... Sí, pasa, claro. A veces dices, joder, no me han hecho ni caso. Sí, esa sensación a veces da, pero bueno. O a veces no transmitimos, o a veces no es el momento para hablar, es que no sabemos. Vale. Si reconocemos en las clases o en los entrenamientos qué es lo que nos lleva a eso, por ejemplo, no me hacen caso cuando hablo y yo me... Hay quien, por ejemplo, se enfada, ¿no? O hay quien se pone triste o hay quien pasa de todo, pero también conocemos la figura de que sigue con lo suyo, de que cumple lo que quiere hacer. Por ejemplo, no me hacen caso cuando hablo y reconozco que me pone triste. ¿Por qué me pone triste? Porque siento que no me escuchan, porque estoy... Vale, en el momento en el que, como esto se va a dar más veces, como esto se va a dar más ocasiones en clase, en los entrenamientos, puedo detectar esto, puedo reconocer qué emoción me provoca y puedo guiar la conducta. Entonces, en ese momento, en el momento en el que yo, por ejemplo, me enfado, porque no me hacen caso, y por ejemplo, les castigo con dar vueltas al campo de fútbol. Veinte vueltas al campo de fútbol porque os estoy hablando y no me hacéis caso. Es una conducta, es un castigo que pongo en ese momento porque se me ocurre. En ese momento porque se me ocurre lo que estaría bien y lo que pretendemos también con este taller es, debo reconocer esas emociones y cuando surjan, tener una guía, una conducta que yo previamente en casa, cuando estoy tranquilo, cuando sé qué es lo que quiero, aplico. Lo veremos más adelante. Aquí pongo unas gafas y porque me parece muy interesante, todos deberíamos revisar, incluido por supuesto, lo procuro hacer, siempre lo puedo, las gafas con las que miramos. Fijaros en la viñeta, pues son, no sé, parecen dos hormigas o dos cucarachas, podemos amanecer. Bueno, depende de la situación en la que nos encontremos y la perspectiva desde que miremos las cosas, tendremos una mirada u otra. Desde luego que no es lo mismo, en el dibujo anterior que he puesto, la mirada de la profesora o la mirada de un alumno que puede estar, o una alumna que puede estar sentado en la mesa viendo como el resto, pues hacen el gamba. Dependiendo de si es su amigo o no es su amigo, o si incluso es su hermano o su hermana, conoceremos más detalles que nos llevarán a pensar cosas completamente distintas. Voy por el lado también de los prejuicios y los estereotipos. Vale, yo en los talleres que hago presenciales y pregunto siempre si reconocéis en vosotros y en vosotras prejuicios y estereotipos. Bueno, todo el mundo tiene prejuicios y estereotipos. Quien no lo tenga es que no se los ha reconocido porque partiendo de la base que vivimos en una sociedad y en una cultura en la que socializamos, la base de la infancia, nuestros primeros conocimientos se forman a partir de prejuicios y estereotipos que nos ayudan en un primer momento a conocer el resto de personas y a conocer nuestra propia cultura, pero luego son perjudiciales, ya más adelante, en la edad adulta, en la preadolescencia y en la edad adulta. Se define el prejuicio como el sentimiento de emoción que alguien pueda presentar sobre una persona, un grupo, una situación, un lugar. Y el estereotipo es un consenso de opinión que un grupo social presenta sobre un grupo. Vale, viene a ser parecido pero no es lo mismo. Voy a continuar porque se lo tenemos aquí ahora. Vale, todos estos sentimientos que nos pueden, los prejuicios y los estereotipos, ¿a qué nos puede llevar? Al miedo, a la tristeza, a la ira, a la alegría, al amor, vergüenza, asco. Un prejuicio y un estereotipo no tiene por qué ser negativo. También puede ser que, pues, no sé, por ejemplo se me daba a mí con mis colegas cuando yo era pequeño, que el que jugaba bien a fútbol, pues ese ya era, pues ya está, ya era el mejor en todo. Pues eso es un prejuicio. Por saber jugar a fútbol, por ser jugador a fútbol. Ya, pues, todo el mundo quería ser su amigo o todo. Si entiendo cómo me afectan esos prejuicios, podré expresarme mejor. Que es de lo que se trata. Vale, cuando tenemos un, voy a centrar, como dice, como propone, a ver, que se me ha ido el chat. Si tenemos un chaval que estamos entrando, una chavala, que como decía antes, pues no nos hace caso. O, bueno, vemos que no hace lo que decimos que hay que hacer. Seguramente nos recuerde a otros chavales, otras chavalas, que nos ha llevado también, o sea, que nos recordará, tendremos el prejuicio de pensar que ese chaval o esa chavala es como el que el año pasado también teníamos y como el que hace dos años también teníamos. Esa parte también es una parte de prejuicio. No podemos agrupar los chavales en, como decía Sonia antes, que utilizaste la palabra, disruptivos o no disruptivos. Cada uno es un mundo. Bueno, voy a continuar. Pongo esta viñeta, ¿no? Dice, uy, mira, la nena es como vos y no llora. Qué vergüenza, cómo te mira la nena. Va a pensar que eso es un llorón. No es cierto, nena. Y no ha faldado, pues sí, no. Son prejuicios y estereotipos que están ahí y están en nuestro día a día, ¿no? Esta viñeta lo representa. ¿Os parece bien? Sí, ¿no? Y se va a parecer bien. No van a decir, pues a mí os va a parecer bien. Entonces, hay que establecer unas normas y luego se pueden establecer normas conforme vayan sucediendo. Pero hay que reconocer también, porque ya veis que parto desde la propia emoción del entrenador o entrenadora aquí, qué es lo que nos lleva a esto. O sea, si reconozco la emoción que eso me genera, podré poner una conducta. Lo que tengo que llegar es a no enfadarme nunca. Vale, ¿cómo puedo conseguir no enfadarme nunca y que esto no me saque de quito? Vale, pues si él no me hace caso, yo no le hago caso. Oye, ¿os parece que si no me hacéis caso yo a vosotros tampoco os hago caso? Ah, pues vale, pues entonces no podéis hacer el ejercicio. Pero eso sí establecemos que si vosotros no sabéis cómo se hace el ejercicio, en el momento que lo vais a hacer, si lo hacéis mal, tenéis una oportunidad. Si lo hacéis mal, os quedáis a un lado, no podéis hacer el ejercicio. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Ya está. Y pasará. Muy interesante. Sí, sí. Voy a seguir porque, bueno, no me va a dar tiempo a nada, pero bueno. Eh... Bueno, aquí no da tiempo a hacerlo. La escucha activa, eh... Bueno, en la escucha activa ponemos... Requiere un esfuerzo. Muchas veces hablamos de escucha activa y realmente pues hablamos de escucha o hablamos de... Bueno, la diferencia entre oír y escuchar, creo que sí, que más o menos todo lo podemos tener claro. Oír es, pues oyes un sonido, lo sabes muy bien. Escuchar es, pues, saber qué es lo que te están diciendo. Pero la escucha activa requiere un esfuerzo, ¿vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Tenemos que esforzarnos cuando estamos realizando la escucha activa. Requiere un esfuerzo no verbal, es decir, requiere un contacto visual. El gesto facial, lo que tú decías antes estaba en Edurne. No sé, ahora no recuerdo. Una postura corporal. Bueno, en el ejemplo que no puede ser porque no nos va a dar tiempo, yo Edurne te iba a proponer como voluntaria. Iba... Íbamos a hablar y yo pues iba a estar mirando el móvil, iba a mirar para otro lado, tal, no sé qué. El gesto, o sea, el comportamiento no verbal nos dice, es muy necesario y tenemos que tenerlo muy claro en la escucha activa cuando estamos hablando con un chaval o con una chaval durante los entrenamientos. Vale. Esto lo voy a poner luego, no a dar tiempo. Requiere un esfuerzo también verbal, tanto no verbal, ¿vale? La postura que tengamos, pues estamos cansados y estamos así como... No, requiere un esfuerzo verbal, no verbal y verbal. Entonces, en el verbal, ¿qué podemos hacer para que vea la otra persona que sí que estamos realizando una escucha activa? Podemos utilizar el parafraseo, es decir, si te he entendido bien, lo que quieres decir es que, vale, podemos resumir lo que ha dicho, que es algo parecido al parafraseo, pero bueno, lo resumes, clarificar y preguntar, ¿y tú qué hiciste? Y que... reflejar. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Que tengo aquí algunos ejemplos recogidos. Te molesta entonces que siempre diga eso, ¿no? Utilizar el silencio también es muy necesario en la escucha activa. O mostrar el interés haciendo preguntas. Vale, tenemos aquí ciertas situaciones, por ejemplo, yo he puesto este primer ejemplo que a mí me sucedía muchas veces cuando era responsable de deportividad, era durna la figura, no, es... Ahora no me sale. Cuando se va, bueno, estuve yendo a los campos de fútbol, en este caso, como figura deportiva, en partidos de fútbol, en los que, bueno, pues para vigilar un poco también el comportamiento, no era vigilar, era estar ahí para ver el comportamiento de los padres, de los entrenadores. Entonces, muchas veces se daba, por ejemplo, esta situación. Que decían, ¿no? Este árbitro es un cara dura, no sabe pitar. El árbitro tenía igual 12 años y los chavales tenían 7 y estaban jugando a fútbol chala. Y entonces un padre gritaba, este árbitro es un cara dura, no sabe pitar. Un padre, una madre, vaya. Bueno, ¿qué es lo que hacía yo, no? O cuáles son estas cuatro técnicas, ¿no? El parafraseo. Yo le decía, o sea, iba a hablar con él, entonces ya era la policía que iba a hablar con él, ya me vas a llamar la atención, ya me vas a decir algo, y lo único que era el parafraseo, ¿no? Esa persona estaba enfadada, entonces yo no puedo ir a decirle, eso no se dice, mira dónde estás, lo que voy a crear es conflicto, o voy a crear más tensión, conflicto, ¿no? Voy a crear más tensión. ¿Cómo se empieza a reducir esa tensión? Con el parafraseo. O sea, si te he entendido bien, ¿quieres decir que no sabe arbitrar? Entonces me decía, pues claro que no sabe arbitrar, pues claro que no sabe arbitrar, o es que no lo estás viendo, o es que no estás viendo algo. Lo que quieres decir es que es árbitro, pero no entiende bien las reglas del fútbol, o, pues claro que no las entiende bien, ¿vale? No sé qué. Vale, entonces, ¿y por qué no las entiende bien? Lo siguiente, clarificar. ¿Por qué no sabe pitar? ¿Me lo podrías explicar? Pues no has visto que le ha pegado una patada y que no la ha pitado. Vale, sí, pues he visto que sí, que le ha pegado una patada y no la ha pitado. ¿No será porque no lo ha visto? Pues no, la ha visto, y entonces lo que quiere es que no nos pita nada a favor. Entonces, no nos pita nada a favor. Ya, si os dais cuenta, el conflicto se ha rebajado. ¿Por qué? Para empezar, esa persona ya no está gritándole al árbitro, está hablando conmigo. Y si conseguimos eso, ya podemos ya mostrar interés. ¿A qué te refieres con que no sabe pitar? ¿O a qué te refieres con que le ha pegado una patada y no le ha pitado? ¿Quieres decir entonces que os está perjudicando a breve? Pues sí, pues sí. ¿Pero quieres decir entonces que el árbitro tiene un especial interés en que vosotros no ganéis el partido? Cuando llegas a hacer este tipo de preguntas, pues recuerdo, pues tienen siete, ocho años los que están jugando. ¿Qué tipo de interés va a tener un árbitro? Entonces, al final, ¿qué decía? Cuando estás bajando ya en el conflicto y dices, lo que te molesta es que el árbitro se equivoque. Sí, pues sí, pues me molesta, me molesta. Pero bueno, se equivoca para los dos equipos. Tampoco, bueno, eso es ejercer la escucha activa, ¿vale? Y es una forma también de resolución de tensión. Aquí tenemos otra situación. También por lo que hemos recogido en el Excel. Pues por ejemplo, una persona que dice, siempre pierdo, ¿no? Este juego no me gusta, ¿no? Entonces, podemos decirle, o sea, si te he entendido bien, siempre pierdes. No ganas nunca este juego. Esto iba un poco por el tema de la competitividad y cómo se podría... Entonces, parafraseamos lo que ha dicho. Siempre pierdes, nunca te... O sea, este juego no será verdad porque siempre no perderá. Entonces, decimos, clarificamos. ¿Cómo que siempre pierdes? Pero si alguna vez yo te he visto ganar. Ya alguna vez has ganado, pero no sé qué no sé cuánto, ¿vale? ¿Qué es lo que te ocurre con este juego? Lo que te pasa es que quieres ganar o no sabes qué es lo que te ocurre con este juego, ¿no? Muchas veces los chavales tienen miedo a la equivocación. Nos hemos criado en la cultura de no permitir el error. El error es necesario. O sea, tenemos que dejar que ellos se equivoquen y que se equivoquen muchas veces para que acaben haciéndolo bien. Cuando enseñamos algo suelen tener miedo a fallar. Pero si es la primera vez que lo van a hacer, ¿cómo no van a fallar? Tenemos que reincidir muchas veces en que lo importante de los ejercicios es equivocarse. Porque así es como se aprende. Es algo también que tenemos que tener en cuenta y que debemos repetir. Si seguimos con el ejemplo, ¿no? ¿A qué te refieres con que siempre pierdo este juego, no me gusta? ¿A qué te refieres con que no te gusta? ¿No? Ahí no me gusta, ¿vale? ¿A qué te refieres con que no te gusta? O sea, probablemente no vaya tanto por el perder o ganar, sí. Pero nos dirá, pues no me gusta porque yo prefiero hacer esto u otro. O porque, por lo que sea. Y reflejamos. O sea, que te sientes inseguro cuando juegas este juego. Entonces, nosotros podemos ayudarles a que le pongan un sentimiento, una etiqueta de algo, reflejándolo a lo que ellos están sintiendo cuando dicen... La asertividad es otra de las habilidades sociales con las que podemos contar. ¿Qué es la asertividad? Comunicarnos defendiendo de nuestros derechos, nuestros derechos o nuestros intereses, lo que nosotros queremos y necesidades respetando a la de las demás, ¿no? Esto es curioso porque cuando los chavales vemos que no comunican lo que quieren comunicar, ya podemos detectar que ocurre algo de esto. Probablemente también lo hayamos visto anteriormente o lo sepamos, que ya conozcamos al chaval, pero la poca asertividad se da por una baja autoestima, por una falta de confianza, por estereotipos, que son fácilmente desmontables, como hemos visto antes también, si paramos, preguntamos. Y por estrés o nervios. Si es por estrés o nervios, pues también paramos, preguntamos, ¿cómo estás? Entonces, la asertividad, ya no solo nosotros, sino también detectarla, que no se da, es importante. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer? Voy a ir directamente. Ejemplos de cómo actuamos frente. Por ejemplo, un niño se burla de otro por haber perdido. Entonces, aquí partimos desde formadores que vemos esto, ¿vale? Entonces, yo veo un niño que se burla de otro porque ha perdido, me siento, por ejemplo, triste, no sé cómo os podéis sentir, o me siento, o me enfado, me frustra, que un niño se burla de otro porque ha perdido, y entonces le riño, le puedo reñir, le puedo decir eso no se hace, o sea, puedo pasar, o puedo aplicar la comunicación asertiva. Pero ahora lo vamos a ver, ¿no? Lo mismo con tu amigo acaba de llegar, sí, sí, es lo típico, tu amigo acaba de llegar a jugar media hora tarde y no te ha llamado para avisarte que se retrasaría. Te sientes, bueno, siento, pues eso, confadado o triste o, vale, lo importante es reconocerlo, ¿vale? Entonces, tenemos esas tres, básicamente, de forma general hablando, por supuesto, tenemos como esas tres formas, también de comunicar lo que sentimos, ¿no? El enfado, la pasividad o el minion, en este caso, que para mí es la asertividad. Vale, formas de aplicar la asertividad cuando partimos de la base de que no se tiene, o cómo podemos hacerlo nosotros y podemos hacerlo también, en el ejemplo que tú ponías en Tese Durne, yo esto es algo que haría, ¿no? Con el ejemplo que ponías con el tema de los perjuicios. Cuando paras el entrenamiento y preguntas y todo esto, partiría de aquí, ¿no? Por ejemplo. Y yo esto es algo que aplicaba siempre. Es una conversación que nos ayuda a expresar lo que queremos expresar. Entonces, yo a ese chaval le hubiera dicho, o a ese chaval le hubiera dicho, cuando tú dices algo así de uno de tus compañeros o una de tus compañeras, me siento triste porque considero que ella no se siente bien. Necesito, me gustaría, que no dijeras eso. Vale. Eso por mi parte. Por la parte de los chavales que en la adolescencia, para adolescencia, infancia, no tienen tampoco esta capacidad. Bueno, para empezar, por lo menos yo no la tengo de adulto, me cuesta mucho también ser una persona asertiva. Si aplicas esto, pues te ayuda. Si utilizamos estos mensajes, los mensajes, mensajes yo, que se llaman, les podemos ayudar a que expresen lo que ellos necesitan expresar también. Por ejemplo, el chaval al que, el ejemplo que te has puesto, te diría, pues cuando me pongo con él a jugar a fútbol, me siento. Y aquí puede haber, lo que sea, yo me he encontrado con muchas cosas. Resulta que el otro era mejor que él jugando a fútbol, entonces utiliza un perjuicio en este objetivo para decir que no quiero jugar con él. resulta que igual es malo y pues prefiere, pues es que no me sabe hacer un pase, le tiro el balón y no lo coge. Y yo quiero que lo coja. ¿Vale? ¿Por qué? Vale, porque lo que quiero es jugar a fútbol y con él, pues no puedo jugar porque tal, entonces me gustaría que él controlara el balón y me pasara. Entonces hemos pasado de un sentimiento de prejuicio a algo que es algo muy concreto. O sea, no quiero jugar contigo porque lo que quiero yo es jugar. Porque resulta que no sabes controlar el balón y pasarla. Y desde ahí podemos trabajar. Ya no... ¿Y cuánto queda? No queda mucho, ¿no? Javier, pues te quedan unos cuatro minutos o así para terminar y despedirte. Vale, vale. Entonces, los conflictos en sí hay que verlos como oportunidades, ¿no? Tenemos el yo gano, tú pierdes, que es el estilo agresivo, el yo pierdo, tú ganas, que se llama estilo de habitación o acomodación o los dos ganamos estilo colaborativo. Cuando se dan conflictos suelen ser entre dos partes, entonces lo importante es tener claro que las dos partes ganan. ¿Vale? En el caso del ejemplo de Durne, podría ser, pues tú le puedes ayudar a él para ella a que controle el balón y haga un pase. Venga, vais a intentar hacerlo dos veces a ver si lo conseguís. Vale, aquí había puesto unos ejemplos pues para debatirlo también, pues no quiero saltar a la cuerda porque no me gusta. Como un niño que pega a otro. Después de todas estas habilidades sociales que hemos... Estas técnicas de resolver conflictos, pues a ver cómo lo utilizaría. Pero bueno, no va a dar tiempo. Luego ya había incluido aquí el método PICAS que es... He querido hacer un poco alusión a esa respuesta cuando he hablado de la equivocación y el error. Por un lado, ahí hay dos partes. Está la parte que no reconoce el error o que no... Como tú has dicho, ¿Cómo puedo hacer para motivarles? Vale. Hay una parte que es la de para empezar no pasa nada porque te equivoques. Puedes fallar cien veces. De hecho, quiero que lo hagas. Tienes que hacerlo. Tienes que fallar cien veces. Muchas veces ni siquiera lo expresamos y es necesario que ellos sepan que no esperamos de ellos que lo hagan bien a la primera. Eso ya directamente les va a motivar porque si nosotros cedemos parte a la equivocación y al error van a estar haciendo lo que nosotros queremos que hagan que es equivocarse. Y luego la otra es partir del interés como decía Sonia antes. Yo, bueno, una vez en una charla se dio la situación a ver si lo puedo decir muy rápido que había una chavala una chiquilla que iba a jugar a balo humano pero no entrenaba y era mala era mala jugando a balo humano y el resto no quería ir con ellas pero las entrenadoras tampoco. Entonces, lo que querían era que no fuese a entrenar. Dándole la vuelta resulta que bueno, pues ella tenía una mochila detrás de su familia y tal. Ella iba a entrenar todos los días esa chiquilla. Entonces, rescatándolo desde ahí pudimos partir del interés de que la chiquilla iba ahí porque se sentía era un entorno seguro para ella y estaba con las demás niñas que no querían estar con ella pero para ella ya era eso vamos, muchísimo. Entonces, el interés de ella no era jugar a balo humano era estar con gente con gente con la que no estaba. Entonces, bueno, no sé si he respondido un poco a tu pregunta. Luego también empezó a jugar a balo humano ¿por qué? Porque las entrenadoras permitieron o fueron conscientes de ese error suyo que todos los cometemos y partieron de que había que equivocarse para aprender. Entonces, bueno, pues esto ayudó mucho a esa chiquilla en concreto. Entiendo y dejar tiempos, ¿no? Gracias.